Que pienses aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que pienses aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Señor, quiero permanecer por siempre en tu amor. Señor, estoy sintiendo un dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti. Que pienses aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que pienses aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se aleja en Dios mi salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es, Señor, y mi espíritu se aleja en Dios. Cuando miro atrás, sólo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, yo no me equivoqué, me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces, como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días.